Música Creo que esto les pertenece Gracias Yo soy Loren Y estos son Victoria Y James Yo soy Carly, esta es mi familia Hola Sus hábitos de casa nos han creado una situación problemática Lo sentimos No sabíamos que el territorio ya estuviera ocupado Si, bueno, mantenemos una residencia permanente aquí cerca ¿En serio? Pues, dejaremos de causarles problemas Solo estábamos de paso Los humanos nos seguían, pero los despistamos hacia el este Están a salvo Excelente Bueno ¿Hay sitio para tres jugadores más? Oh, vamos Solo un partido Claro ¿Por qué no? Algunos ya se iban ¿Podrían sustituirlos? Batimos primero Yo soy la de las bolas peligrosas Bueno, creo que podré con ellas Ya veremos Ya veremos ¡Suscríbete al canal!